Con paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren comenzar Son tus besos mi frontera Y tu casa mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver Hasta cuando ya está donde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Un gran recuerdo en tu pasado Tú no te imaginas Lo que me querió Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar Hasta cuando ya está donde Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Un gran recuerdo en tu pasado Tú no te imaginas Lo que me querió Oye, cuando dices Que mejor seamos amigos No, no te imaginas Cuánto me ha costado Y una de las flores Que sembraste aquí a mi lado No, no te imaginas Lo que te he querido Y una vez por todas Yo no te imaginas No, no te imaginas No, no te imaginas No, no te imaginas ¡Ay! 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 ¡Ay!